Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. ¡Bienvenidos! Finanzas y dinero. En medio de las altas tasas de interés que mantienen los bancos centrales alrededor del mundo, el costo financiero de la deuda se disparó en el primer bimestre del año, e incluso resultó mayor a la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había proyectado para el periodo. Empresas y negocios. Como no había ocurrido antes, Estados Unidos mantiene consultas con México sobre la posibilidad de iniciar tres paneles de solución de controversias en el marco de un tratado de libre comercio regional. Urbes y estados. Al cierre del 2022, Chihuahua lideró calidad laboral a nivel nacional, mientras que Ciudad de México, la economía más grande del país, salió en el semáforo rojo, en el cual se ubican estados con las peores condiciones de trabajo en el país. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.